El Evangelio de San Marcos Comenzamos semana y el día domingo el Señor nos ilumina con el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, de los versículos 38 a 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía, Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Esto recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La imagen de esta viuda no solamente impactó a Jesús, sino que sigue impactando la historia de la iglesia, porque es la presencia y es el aporte del pobre, de aquel que es despreciado, de aquel que es tenido siempre como marginado, de aquel que se dice que es el último, el último de la casa, el último de la empresa, casi que el último de la parroquia. Y sin embargo a veces son los más importantes, porque lo dan todo, y sobre todo lo dan con una generosidad inmensa y grandiosa. Por eso no sé si captas el contraste. En la primera parte del Evangelio Jesús dice, Cuidado, hay muchos que les encanta andar con ropajes y ser tenidos en cuenta y ser siempre aplaudidos, abrazados, felicitados. Y la otra es la humilde mujer. Señor, que nosotros aprendamos a trabajar aunque nadie nos agradezca, aunque nadie nos tenga en cuenta. Lo importante es que estemos haciendo tu voluntad, que estemos haciendo el deber de cada día, de que estemos cumpliendo tu voluntad momento a momento. Bendice a todos aquellos y aquellas que trabajan en la penumbra, pero que como la raíz escondida, están siempre dando fruto. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.